de Juan Carlos Bermúdez en la ciudad de Doral. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo andan, Wendy? ¿Cómo están todos? Saludos a todos los radioescuchos y a ustedes también en la ocasión. Sí, aquí estamos con Giovanni Pereira, siempre informando a toda la comunidad de Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM. Y, alcalde, queremos empezar con esta pregunta que muchas personas están haciendo justamente aquí en el área del Doral en cuanto a las restricciones o simplemente las medidas que se están teniendo con los negocios locales para garantizar el cumplimiento de la normativa para evitar la propagación del COVID-19. Mira, Giovanni, obviamente es un regio de negocio de ustedes también en la ciudad de Doral. Yo creo que lo más importante de todo es empatizar y que las reglas han sido las mismas. No han cambiado. Las reglas han sido las mismas que siguen siendo. Eh, desafortunadamente había una impresión que son diferentes porque la ciudad de Miami ha tomado una posición un poco más estricta. ¿Cuál es su derecho? Bajo las reglas. Pero puedo decir que la mayoría de las personas en la ciudad de Doral han seguido los reglamentos, han apoyado, han seguido lo que tenían que hacer. Así que no creo que eso ha sido el caso. Y, eh, creo que lo más importante de todo son dos cosas. Número uno, tenemos que seguir las reglas. Y, número dos, nosotros como ciudad vamos a enfocarnos en asegurarnos que las reglas sean seguidas. Así es. Y, alcalde, ¿cuál es su, eh, podríamos decir su pronóstico o su opinión en cuanto a la futura decisión del condado? Porque vemos que este incremento de los casos ha sido una cifra récord, en un día casi nueve mil contagios. ¿Y cuáles son esas medidas, además del uso de mascarillas y el distanciamiento social, que crea usted que podría adoptar el condado? ¿O muchas personas dicen volveremos de nuevo a donde todo estaba, los negocios no esenciales cerrados o alguna situación similar? Bueno, yo creo, Wendy, y también, Giovanni, que yo no creo que la mayoría de las personas, eh, la mayoría de los alcaldes no quieren cerrar los negocios. Yo creo que lo que queremos es hacer es cooperación, que las personas cooperen. Hay dos cosas que son muy importantes aquí. Tres cosas, Héctor. En este número uno, eh, el número de personas que han sido infectados con esta, con el COVID, han sido más jóvenes, número uno. Pero hay dos números que tenemos que mirar muy importantes. Son cuántas personas están en el hospital, cuántas personas están en posiciones C en el hospital, y cuántas personas están falleciendo. No cabe duda, basado en la conversación que tuvimos con la Cate Jiménez hace dos días, que la vasta mayoría de las nuevas personas que están en el hospital son personales, entre 19 y 34 años. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde viene eso? Viene de haber visto restaurantes, de haber visto barras, en el lugar donde se han abierto las barras, y creo que ya tiene carros. Bien claro que hoy el gobernador mencionó que las barras iban a estar cerradas en el resto de las rodillas. En Miami-Dade-Chain nunca han sido abiertas. Entonces, tenemos que analizar de dónde está viniendo esto. Y yo creo que lo más importante es que si la persona coopera y sigue en la regla, no es un problema. Esa es mi opinión. Pero, desafortunadamente, tenemos que ser realistas. Si tenemos que volver a alguna de las reglas que teníamos antes, nosotros nosotros queremos hacerlo, pero es posible que tengamos que hacerlo. Yo no creo que ningún alcalde, incluyendo los 34 alcalde del condado de Miami-Dade, que el alcalde de Miami-Dade quiera hacer eso. ¿Por qué? Porque los negocios tienen el error y queremos que las personas trabajen, etc. Pero, hay que seguir las reglas. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Giovanni. Déjeme decirle, y quiero darle las gracias, quiero darle las gracias porque una de las ciudades que se ha visto que no tiene tanto contagio ha sido la ciudad del Doral. Quiere decir que las personas que viven en la ciudad del Doral han seguido el reglamento, incluso los negocios, y eso se debe, me imagino, al buen trabajo que su equipo, su staff ha hecho para que funcione correctamente. Porque usted no es parte de ese grupo donde hay mucha infección, ¿no? ¿O me equivoco? Correcto, Giovanni. Yo creo que nosotros hemos tenido el número de casos que hemos tenido nosotros, menos de un por ciento del condado. Y eso le agradezco a los residentes y los negociantes para hacer su trabajo en el ciudadano que sigamos las reglas. Y creo que tenemos que ser sensatos con el balance que tenemos que encontrar con volver a una nueva normalidad y a limitar un incremento en alguna de estas cosas. Pero, alcalde, la pregunta mía es, ¿usted no podría recomendarle, por ejemplo, a estos alcaldes, cuál es la fórmula o cuál es la estrategia que usted ha llevado a cabo? Porque es impresionante el uno por ciento a nivel del condado, o vamos a poner el dos por ciento que haya, prácticamente nada. O sea, ¿qué es la labor que está haciendo su staff para poder hacer que la ciudad del Dorado, porque no estamos hablando que son como la ciudad de Medley, que son 800 personas, mil personas. Estamos hablando de que aquí somos 63 mil personas, 64 mil residentes, más aparte los que vienen a la ciudad, que son 120 y pico de mil personas que estamos en su ciudad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo su staff para aquellos políticos, concejales que lo están escuchando, pues tomen también esas medidas que usted está tomando? Yo creo que hay tres cosas, Giovanni, que son muy importantes para eso. Yo creo que el número uno es comunicación con los residentes, diciéndoles lo que estamos pidiendo que ellos hagan. Número dos, los residentes están cooperando. Que lo están haciendo, porque no hemos tenido ningún arresto desde que empezó este proceso de reportar la regla en marzo, o al terminar de marzo empezó la ley. Y número tres, que es muy importante también, es la cooperación de los negocios y los residentes desde el punto de vista de entender las reglas, lo que tienen que hacer. Cuando firmamos esta conferencia de prensa con los alcaldes del lunes, esa es la énfasis que estamos llevando a cabo. Y yo creo que tenemos que seguir reiterando eso como oficiales electos. Si todos seguimos la regla y cooperamos. Y si las ciudades no importan, también hay que emboscarlos. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de limitar el incremento en nosotros. Ahora, alcalde, en la parte del 4 de julio, que se hace en el parque JC Bermúdez, se hacen los juegos artificiales. ¿Qué va a pasar con esto el 4 de julio? ¿Va a haber juegos artificiales? Muy buena pregunta, Giovanni. No vamos a tener eventos en el parque. Déjame decirte que yo, esta tradición es una gran tradición, todavía estoy encantada por estar ahí. Vamos a tener los juegos artificiales en dos parques, sin residentes ahí, para que van a estar cerrados. Pueden unirse a las 9 de la noche en nuestro website, y nuestro Facebook Live y todo, para abrir la música a la misma vez. Y van a poder tenerlo de su casa, que es lo que queremos hacer. Excelente. Bueno, alcalde, muchísimo. Vamos a mantener la tradición en una manera un poquitito diferente, y yo entiendo que es complicado, pero no podemos hacerlo de su año y de su oportunidad. Sí. En vivo. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, por toda esa información, y gracias por siempre abrirnos las puertas para llevarles esta información a todos los radio oyentes de Radio Luz Miami, 1450 AM y 101.9 FM. Gracias, alcalde. Que tenga feliz tarde. Gracias a usted, Giovanni. Wendy, déjame decirle una cosa. Le agradezco a ustedes por sacar esta información, para que la información la tengan los presidentes. En este tiempo tan complicado, la información correcta es lo más importante. Así que le agradezco mucho el tiempo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. A usted que tenga buen fin de semana. Igualmente. Bueno, y ustedes han escuchado al alcalde, Juan Carlos Bermúdez, en la ciudad del Doral, que realmente, como decía Giovanni, el índice, ¿cuánto es el porciento, Giovanni? El 1%. El 1% de...